Es placentero para mí, el silencio destruir, habladurías, eludir, llegar lejos, este es mi fin. Estás con tu enfoque, yo aquí con mi toque no más, no quiero aparentar, solamente aquí comunicar. Aunque todo cueste... Juan Pablo Farías Bustos tiene 24 años y desde 1999 cultiva su pasión por el hip hop, creando temas que tras varios años de arduo trabajo, le permitieron editar su primer disco. Lo prometido es Deudas, el nombre de la compilación de 16 canciones que con la clásica lírica hip hopera sitúa en la escena local a los amantes de este sonido callejero vinculado a la marginalidad. Con entusiasmo este hip hopero autodenominado JP Magnon nos habla de su trabajo y del lanzamiento que se realizará en agosto próximo. Claro, muy contento, muy entusiasmado y me gustaría invitar a todos los jóvenes que están presentes, adultos, a todo el mundo, a que asisten a este evento del Día Internacional de la Juventud y a la vez que va a ser mi lanzamiento de mi disco, Lo prometido es Deudas, JP Magnon. Juan Pablo piensa que la música es una herramienta de superación y reconoce que el género que lo apasiona está marcado por el estigma de los raperos que con frecuencia son asociados a conductas violentas o derechamente con la delincuencia. Lamentablemente se ve en muchos lados, en todo el mundo, y hay muchos chiquillos que quieren salir adelante, quieren dejar los malos hábitos, los estupefacientes. Bueno, es innegable que se van a tomarse su traguito, su cigarrito, de aquí que allá, pero bueno, cuando uno se toma las cosas en serio en la vida, cuando uno va madurando, va adquiriendo responsabilidades más mejores, se puede decir. En la lírica de los temas que conforman el primer disco de JP Magnon, se repite la tónica de crítica social característica de este ritmo identificado con la marginalidad y la falta de oportunidades. Pero tan importante como la denuncia, es la alternativa que propone este joven músico sanantonino para quien la superación es posible. Si tú, el que esté mirando aquí la televisión, muchachos, chiquillas, quien sea, tú eres de población, no importa. Manda la mierda a la discriminación. Tú se la adelante. Tú eres persona como todos. El mensaje claro de un joven sanantonino que tras años de arduo trabajo y tenaz persistencia, logra poner en el mercado local una alternativa musical propia con su recopilación del disco Lo prometido es deuda, que quiere apoderarse de la escena sanantonina del mundo hip hopero. Traspasar toda frontera, sigo con mi manera, poesía callejera, JP Magnon. Lo prometido es deuda, aquí les va mi encomienda. Tú quieres adquirir por él, puedes acudir a mí. No hay problema porque viene el MC, lucidamente para llegar a ti. No quiero engañarte, no quiero engrupirte. Yo quiero seguir aquí, así yo poder seguir. En serio, lo digo honesto, yo no hay misterio. Puedo estar donde sea, menos en el cementerio. Sobre pavimento, con base y fundamento lo demuestro. Así no más, canal 2 representándose en Antonio con mucho orgullo. No tengo vergüenza para dar la cara por ese punto A. Así no más, esta es mi propia volá. No cambia, no para. ¿Ah? El destino no sabe lo que depara. Tú tienes que forjar tu camino. Sé tú mismo. Gracias.